Desde el primer día que te conocí, no he dejado de pensarte Queda atrapado en un laberinto del cual no puedo escapar Está comprometida, eso yo lo sé Estoy preso de amor y sin ti nada puedo hacer Yo sé que tú me quieres, pero lo amas a él Y si no vienes a mi lado, por ti yo moriré Cuando menos busqué el amor, aquí yo te encontré Me agarró el suspiro de poder te querer Y quiero que tú sepas que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Preso, preso, estoy cada segundo Me encuentro en un laberinto lejos de este mundo Todas las noches no dejo de pensar en ti Princesa, sácame de aquí Preso, preso, estoy cada segundo Me encuentro en un laberinto lejos de este mundo Todas las noches no dejo de pensar en ti Princesa, sácame de aquí Fueron tantas horas tan solo y triste Llegaste a mi corazón y nunca te fuiste Princesa, ven, sácame de aquí Que sin ti esta vida no quiero vivir Porque siempre pienso en ti Cada día y cada noche, cada vez que pienso en ti Mi cielo se nubla de reproche No sé por qué Pero en la casa de tu amor yo quedé atrapado Como un niño de tu lado Que extraña a tu madre si ella no está a tu lado Que te siente abandonado Tú eres mi princesa y yo soy tu esclavo Y no cago lo imposible contigo a mi lado Porque te has enamorado Porque te has enamorado Preso, preso, estoy cada segundo Me encuentro en un laberinto lejos de este mundo Todas las noches no dejo de pensar en ti Princesa, sácame de aquí Preso, preso, estoy cada segundo Me encuentro en un laberinto lejos de este mundo Todas las noches no dejo de pensar en ti Princesa, sácame de aquí Eran tantas alegrías cuando estabas a mi lado Cada vez que pienso en ti Mi corazón se siente destrozado Por tu culpa estoy preso de amor Princesa, ven a mi lado por favor Estoy preso de amor Es un laberinto con fuego Esto es amor puro, no un amor pasajero Por más que trate, siempre se me empate el juego No sé si te gano o si es que pierdo Lo que sé es que entiendes lo único que siento Preso, preso, estoy cada segundo Me encuentro en un laberinto lejos de este mundo Todas las noches no dejo de pensar en ti Princesa, sácame de aquí Preso, preso, estoy cada segundo Me encuentro en un laberinto lejos de este mundo Todas las noches no dejo de pensar en ti Princesa, sácame de aquí Solo déjate amar Dale una oportunidad a nuestros corazones Nadie sabe si esto puede funcionar Espero Que cuando escuches esta canción Reflexiones y vengas aquí a pasártela bien Nunca hay un día que quiere de verdad Yo te esperaré hasta el final Lo que no se valora ahora Se puede lamentar mañana Canto en el Playboy La supremacía Son Rock Music Rock Game del Planetario Muy bien El Playboy Los Ángeles Los Ángeles Remedios Los Ángeles Los Ángeles Gracias.